...desde luego ya que hace unos meses lo habíamos anunciado, la presencia de Nito Mestre con la orquesta filarmónica haciendo un repertorio de los clásicos de Sui Generis y esto va a ser en el Centro de Congresos y Exposiciones. Así que para nosotros es de alguna manera el cierre con la orquesta filarmónica y su gira por los departamentos. Vamos a estar finalizando aquí en San Rafael la presencia de la orquesta filarmónica con los departamentos de la provincia donde hemos recorrido y los que nos quedan por supuesto serán para el año que viene. Después la orquesta va a tener un cierre el 18 de diciembre haciendo Carmina Burana en la explanada de la Casa de Gobierno con entrada libre y gratuita también. Así que de alguna manera va a ser el último concierto. Pero aquí en San Rafael el 3 de diciembre será entonces con Nito Mestre, algo que planificamos con el artista cuando vino para la Vendimia a principio de año. Y por supuesto el lugar elegido ha sido San Rafael. Así que de alguna manera lo que decía recién, terminar el año fortaleciendo de alguna manera el vínculo, el trabajo con los municipios, en este caso con el de San Rafael. Y nos parece, bueno, de alguna manera muy importante, una muy buena propuesta para hacer el cierre de año con la orquesta en los departamentos. Y también comentarles que el día viernes vamos a estar, va a estar desarrollándose en el departamento de San Rafael también y también el encuentro Comecoco, que el encuentro Comecoco es un encuentro de industrias creativas y hacedores culturales que se desarrolló en el Centro Cultural de Parc y que antes de finalizar el año tiene también su presencia Comecoco Regional aquí en el departamento. Así que están invitados todos los hacedores culturales, artistas, gestores que se quieran dar una vuelta aquí el día viernes. Vamos a estar en una jornada, la capacitación y el desarrollo del encuentro va a estar a cargo de nuestro director de Industrias Creativas, que es Sebastián Ladrón de Guevara. Y eso va a ser el viernes, el sábado vamos con Nito Mestre, el domingo, como decíamos recién, con el festival de la torta frita y el mate.